¡Suscríbete! No sé si siente lo que no siente Si te entiendes, ¿quién sabe? ¡Dame ese mano tu madre! ¡Porque no ven! ¡Porque no ven! ¡Porque no ven! ¡Porque no ven! ¡Corazón que no siente! ¡Porque! ¡Todas que no ven! ¡Todas que no ven! ¡Todas que no ven! ¡Porque no los que no ven! ¡Corazón que no siente! ¡Todas! Todos lleno bien Si es el malo daré, si las páginas hablan ¿Qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Si es el malo daré, si las páginas hablan ¿Qué sería de mí o no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!